La composición del Gobierno municipal queda de la siguiente manera y voy al grano, voy directamente al grano. Jesús García Zamora, concejal delgado de Economía y Hacienda y de Desarrollo Económico y Empleo. Andrés Torquemada, concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto y de Gobierno Interior y Personal y Patrimonio y Contratación. Clara María Martín, concejala de Urbanismo y Patrimonio Histórico. Miguel Merino, concejal de Obras, Servicios e Infraestructuras. Ángel Galindo, esto ya lo conocéis, Medio Ambiente y Juventud. Ana Peña Losa, Servicios Sociales, Igualdad, Sanidad y Consumo, que es Servicios Sociales, es así la denominación, y Educación. Claudia de Santos será la concejala de Turismo, Tráfico, Transporte y Movilidad. María Eugenia Aguiar, que solemos llamarle Gina, nos tenemos que acostumbrar, Cultura. María Ángeles Rueda, Deportes. Raquel de Frutos, Seguridad. Y en Alberto Espinar será el concejal de Innovación, Tecnologías de la Información y Administración Digital. Y ahora voy con las tenencias de Alcaldía. Don Jesús García Zamora, primer teniente de Alcalde y portavoz del Grupo Municipal Socialista. Don Andrés Torquemada, segundo teniente de Alcalde y viceportavoz. El tercer teniente de Alcalde será don Ángel Galindo y el cuarto será doña Raquel de Frutos. Si se dan cuenta, la paridad se contempla en todos los órganos, es decir, en cuanto a los concejales, un Gobierno compuesto por doce concejales, la alcaldesa y once concejales, de los que siete son mujeres. Y en el caso de quien preside la mesa del Pleno, es la presidenta, la alcaldesa y los cuatro tenientes de Alcalde, dos mujeres y tres hombres. Y ahora vamos ya con quienes van a ser los miembros de la Junta de Gobierno Local. Por supuesto, los tenientes de Alcalde, así establecidos, son miembros natos, la alcaldesa, los tenientes de Alcalde y, además, Claudia de Santos, Miguel Merino, Clara Martín y Ana Peñalosa. Si queréis, todos, por decir todos los miembros de la Junta de Gobierno Local, Jesús García Zamora, Claudia de Santos, Andrés Torquemada, Miguel Merino, Clara Martín, Raquel de Frutos, Ángel Galindo y Ana Peñalosa, además de la alcaldesa. Gracias. 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 Gracias.